Noticias, música, y cultura. SR Radio. La nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial. El análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Es grato tener la presencia de Tatiana. Allí si no voy a poder pronunciar el nombre. Tatiana Trominches. Exactamente. Tatiana, buenos días. Bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la apertura. Mi nombre es Tatiana Trujimchuk. Siempre me ha pedido hace problemas a medio mundo, ¿no? Pero para nosotros es normal, común. Soy de procedencia ucraniana y vivo aquí en Loja. Muchas gracias por la invitación. Perfectamente, Tatiana. También quiero presentarles a Judith Carrión Vélez. Yu, más conocida. Ya me aprendí el nombre correctamente. Buenos días, Judith. Bienvenida. Bienvenida, Yu. Muchas gracias. Déguenos un poco, Yu, al micrófono, por favor. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la apertura que nos dan para hablar en este espacio tan innovador. Ahora las redes sociales se prestan para poder uno que se capten las ideas de desarrollo en toda la parte y yo le agradezco de corazón porque ese es el propósito nuestro, de nuestro grupo, de trabajar por ahora, por la provincia de Loja. Y bueno, esperemos que sea un éxito esta tertulia que vamos a tener. Bueno, Tatiana es directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional. Y Yu, ¿es también docente o...? No, no. Mi trabajo es independiente. Un profesional. Independiente. Perfecto. Pero, bueno, anteriormente con algunos profesionales de la provincia de Loja, entre ellos Carlos Lazo, Freddy Cueva y René Lituma, hablábamos sobre el desarrollo de la provincia de Loja. Y Tatiana dijo una palabra algo bonita. Ella es de origen ucraniano, si correctamente entendí su nacionalidad. Ella dijo, ahora vivo en Loja. En otras palabras, Tatiana es también ciudadana de esta provincia de Loja. Entonces yo le consulto, Tatiana, cuando yo los escucho a René, a Carlos y a Freddy, ¿cómo debemos de sacar el provecho a esta tierra? ¿Cómo la ve Tatiana esta tierra también? Para seguir consultando, porque necesitamos ver ya otra forma de la provincia de Loja. Bueno, interesante la pregunta, porque me lleva o me rebota a pensar qué compromiso puede tener un extranjero con esa tierra. Yo no solamente soy extranjera, yo tengo dos hijos lojanos, ecuatorianos, entonces hay una parte que en algún momento tocó tomar la decisión, ¿dónde vivo? Y sucedió en algún momento, hace un tiempo atrás, una situación muy interesante con mis hijos, cuando uno está buscando dónde va a vivir, quiere ir a su casa, a su familia, estar en el espacio con sus familiares. Entonces mis hijos dijeron, bueno, tú te vas a tu casa y nosotros cuando regresamos, ¿a qué casa nos vamos? O sea, ¿dónde está nuestra casa? ¿No? Y eso movió el piso. Entonces entendí que el trabajo de una madre también es conservar, es proteger el hogar. O sea, es tener un espacio donde los hijos siempre pueden regresar. Claro. Y donde son ecuatorianos, no son ucranianos, nacieron aquí, tienen una parte de mí en su formación, en su punto de vista, en su manera de mirar las cosas, pero en su esencia son ecuatorianos, lojanos. Entonces, eso a uno lo provocó a también reflexionar, o sea, ¿dónde está mi hogar? ¿Qué hogar protejo y qué cuido? ¿Dónde regresarán mis enanos? Claro, es interesante. Yo también le consulto algo, o sea, hablamos de esta parte, de este territorio donde es nuestra casa. Y cuando hablamos de hacerla fuerte para que nos pueda albergar no solamente a esta genética que está presente, sino a la futura genética. Estamos hablando a los descendientes suyos, a los descendientes de Tatiana y a los descendientes de los que estamos aquí. Entonces, ¿cómo hacer que este grano de arena sea la tierra prometida? Ah, es una buena pregunta, porque es como encontrar la solución a muchas cosas. Muchas de las personas lojanas que hemos nacido aquí y otras que son, que se hacen, como Tatiana, hemos tenido que salir de la provincia porque uno ve que no sale. Siente como la necesidad de poder salir, pero cuando sales, estudias y haces la vida en otros lados y tienes a regresar. ¿Por qué regresas a este sitio? O sea, esa es la pregunta. Uno dice, bueno, estuve bien, bueno, mi último lugar de residencia fue en la Argentina. Yo amo la Argentina. Mi vida, parte de mi vida está en la Argentina. Y viví también en Perú y en Bolivia. Pero amo la Argentina. Y me regresé acá. Y también viví en el extranjero, también viví en Europa. Y uno regresa. Y regresando acá y te pones a ver, ves de nuevo tu ciudad. Ha progresado, sí, económicamente. Uno ve que ha progresado, pero ¿cuál es la parte? O sea, ¿cuál es la esencia? Regresas con conocimiento y lo guardas en el escritorio y dices, bueno, ¿cuándo se va a dar la oportunidad de poder uno ayudar a que se desarrolle y que haya un potencial para la ciudad? Económico, social, cultural, patrimonial. Entonces, las alternativas que deben existir son la, no la panacea, pero sí la ayuda para que la provincia pueda salir. Perfecto, es interesante. O sea, no la panacea, pero sí el éxito. Y cuando tú reflexionas en el asunto de, hay problemas que a lo mejor se pueden resolver, pero hay algo que a lo mejor no lo dices tú, pero lo estás sintiendo en ese sentido yo, y también le consulto a Tatiana. Debemos dejar un poco la mezquindad si nosotros tenemos profesiones, si tenemos formas de hacer, florecer algo, de entregarlo, de comunicarnos y decir, ¿qué podemos hacer? A ver, yo así te entiendo, yo no sé si estoy equivocado o si Tatiana me capta la idea. O sea, dejar un poco la mezquindad, si yo soy buen profesional, si me forjé en otras latitudes, ¿por qué no aportar con un pequeño idea para que ese grano que decía, para convertir la tierra prometida a la provincia de Loja? Tatiana. Bueno, bueno, regreso a la pregunta anterior y la recojo. O sea, topo ese puntito de iceberg que empieza a aparecer, porque tiene un trasfondo inmenso, ¿no? O sea, hasta qué punto profesionales somos profesionales, hasta dónde podemos involucrarnos, nos preocupamos por el robo de las ideas, nos preocupamos que me copian, que ni Dios quiera yo no puedo hablar cosas en público porque van a decir que no es mi idea, alguien la recoge, bueno, hay esa situación, ¿no? Por eso digo, es una puntita de iceberg. Y a la pregunta inicial, ¿cómo sacar, cómo potenciar esa tierra? ¿Cómo buscar esas...? Yo digo, son visiones, son maneras de también de ideología, puntos de vista diferentes. Hay un ejercicio que hago en mi casa o conmigo mismo, en cosas malas quede bueno, en cosas buenas quede malo, ¿no? Entonces yo digo, si tan mal estamos, y hacía ese ejercicio con estudiantes, decía, en Loja se inundó y está todo, todo inundado, no tenemos, el agua está corriendo por todas las... ¿Qué es de bueno en eso? La gente se asusta porque dicen, ¿qué preguntas? Claro, en la inundación hay algo de bueno, la información que te brinda esa inundación. La información, que estamos mal, ¿no? Que hay que intervenir. No, y aparte de eso te da la información de cómo corregir. Cómo corregir exactamente dónde son los puntos débiles, qué es lo que se puede hacer. Y cuando uno sabe dónde están los puntos débiles y qué se puede hacer, ¿qué es de malo en eso? O sea, ese ejercicio es tan... o sea, cambia la programación, ¿no? Y obliga a cambiar la programación. Ayer conversábamos en la reunión sobre las debilidades, ¿no? Y potencialidades, entonces prácticamente debilidad y potencialidad es la misma moneda y son dos caras de la misma moneda. Como una debilidad, como un problema, convertirlo en una potencialidad, como se liaga. En realidad son contradicciones. Hay que buscar recursos y pensar en la contradicción que provoca una y otra situación. Claro, pero para llegar, por ejemplo, tú pusiste el ejemplo de la moneda. Y la moneda tiene dos caras, pero también tiene un filo y ese filo es la transición entre las dos caras. Y eso es lo que debemos de hacer profesionalmente y a lo mejor políticamente para poder captar la idea. No capturarla, sino captar y decir, bueno, en este disenso esto hemos logrado. Yo creo que allí sería algo de posibilidad que tengamos para poder desarrollar hacia una tierra prometida. Es que tan fuerte, permanentemente sale ese concepto de tierra prometida, que me rebota otra vez al Egipto, al Moisés, o sea, tierra prometida. No sé si la prometimos a alguien o la prometimos, no lo sé. No, que debemos de prometerles, o sí. Vuelvo y repito. Y está bien lo que tú estás diciendo. A pesar de que tú lo dijiste en esa manera, Tatiana, creo que siempre se debe sacar lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Es estratégico y es parte de cambiar ese odre podrido que se tiene por odres nuevos. O sea, eso es básicamente, esa es la esencia de tener un mejor vivir. Porque eso es lo que estamos buscando, ¿no? Qué bien que nos caemos tan abajo, ¿no? Para saber solo levantarnos. Es tener un mejor vivir, porque ¿cuál es la búsqueda de la persona? ¿Cuál es el desarrollo de la persona? O sea, yo creo que no vamos a ir por la transversal siempre pensando, nacemos, nos reproducimos, estudiamos, tenemos el título, nos casamos, y bueno, hacemos el dinero, construimos la casita de los sueños, que aunque mal construida, y bueno, llegamos y terminamos la vida. El fin biológico, se acaba el fin biológico. Y el fin social, ¿dónde queda? Entonces, esa es la parte, yo digo la parte transversal, donde hay que encontrar uno el equilibrio, digamos, de la vida. ¿Por qué nos reunimos aquí? Mi pregunta. Porque hay una finalidad. Claro, porque necesitamos encontrar el punto de equilibrio para un mejor desarrollo, en cualquier ámbito. Tatiana, su fuerte es la parte arquitectónica y lo lindo, esa visión tan grande que tiene. Su cultura, su crianza, su manera de ver las cosas. Usted, con el propósito de difundir una ley diferente, una ley que ayude a mejorar planteamientos de desarrollo, y el grupo en sí, o sea, nuestro grupo que está trabajando por un desarrollo, y a mí, con el amor a la ecología. Pero, ¿qué puedo hacer cada persona? ¿Qué puede aportar para un desarrollo? Porque ese es el conjunto, digamos. Eso es porque estamos unidos aquí. Es para encontrar una solución a un problema. Sabemos que hay un problema. Ya sabemos, estamos conscientes. Porque no creo que decimos, salimos, bueno, nosotros vivimos en el paraíso, no tenemos problemas, y no necesitamos nada. Fuera genial, o sea, fuera hermoso. Y el estímulo de la vida. Y el estímulo, claro. Y dónde queda la parte, esa parte que estábamos hablando antes de que estemos al aire, dónde queda esa parte esencial del humano. ¿Dónde se desconectó? ¿En qué parte nos desconectamos de lo que es la vida? O sea, ¿en qué parte? ¿En qué parte no hubo esa fusión? Encontrémosla. O sea, es invitar a tratar de encontrar ese punto donde se rompió. Yo, pero allí sería, ¿la debatimos o simplemente logramos entender o llegamos a un consenso para construir? Y a lo mejor le voy a poner un ejemplo que no suene tan claro. Todos queremos una casa. Y la obtenemos. Pero la casa es para poder desarrollar lo que las reglas de una sociedad nos permite, nos prohíbe y también nos garantiza. Que son las leyes. Pero en cambio tú decías algo importante. Yo soy profesional en ecología, en medio ambiente, en todo lo que es la biodiversidad de este planeta. Y relacionabas con el tema de la profesión de Tatiana. Ella es una profesional en arquitectura. Entonces, si queremos construir nuestra casa, nuestra ciudad, tenemos que hacerla en armonía con las leyes que dice la ecología y el medio ambiente. Y tú la sabes, y Tatiana sabe cómo desarrollar. A lo mejor unificar esos conceptos. Y si yo soy parte de una sociedad, yo sé qué reglas tengo que cumplir de la ley. Entonces, ¿debatimos o simplemente cumplimos? Hay pasos. Hay pasos. Aquí entra Tatiana que es increíble. Yo a ella admiro eso, esa parte que él tiene. Entonces, nos topamos una situación que es la necesidad básica. Entonces, ¿cómo defender si necesito tener o no tener una vivienda? Que es mi segunda piel, que es mi protección. Yo puedo vivir, desarrollarme cuando tengo techo, cuando tengo donde dormir, cuando tengo cómo bañarme, cómo educar a los hijos, cuando tengo seguridad. Cuando tengo todos esos complementos, porque por alguna razón estamos hechos que necesitamos esa nueva pielcita. Esa nueva piel es la casa. Entonces, ¿cómo podemos discutir si es necesario el derecho a la propiedad, a la vivienda o no? Si es mi derecho de vida. Para que me sucede lo que me sucede, necesito esa protección. Yo creo que es un punto que no es discutible. Eso tiene que darse. Nosotros tenemos que poner una meta, que cada ser humano, cada familia, cada núcleo debe tener su vivienda propia. Porque eso le da... Hay un tema de discusión ahí. Es un patrimonio, y yo también lo levanto dentro de las aulas. Es la vivienda, ¿es un patrimonio o es una inversión? Entonces, Loja ha demostrado que es un patrimonio. ¿Por qué lo digo? Hay una crítica fuerte sobre la quinta fachada, que no terminamos las viviendas. O sea, siempre viviendas quedan como que pasó huracán y no hay cubiertas, ¿no? Pero resulta que cada padre de familia dice, el terreno está grande, mi casa está bien ubicada, voy a dejar el último piso para mi hijo, para que viva. Entonces, hay una visión de patrimonio. Y otra inversión. Si fuera la visión de inversión, o sea, es característica de aquí propia, de lugar. No quiero decir de lojano, porque es en mayoría, así pensamos. Queremos dar esa herencia a nuestros hijos. Queremos protegerlos. Queremos cuidarlos. Y otra situación. Si fuera inversión, construiríamos la vivienda por un pequeño tiempo, que me produzca algo y después desaparezca. Entonces, no solamente estamos hablando de la vivienda como una piel de sobrevivencia, ¿no? Una, 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 que me cubre algo. O sea, no nacimos nosotros para vivir sin ropa, ¿no? No podemos, no soportamos el cambio climático. No nacimos para vivir sin comida, sin amigos. O sea, no existe esa parte. Claro, ya me conto. Familia, ¿no? Exacto. No existe esa situación. Hay que buscar, o sea, cada ser humano llega a sus veinte y pico de años y piensa cómo construir una familia. O sea, cómo llegar a obtener esa armonía, ese amor, buscar una pareja, estar los dos, no estar solo, ¿no? O sea, es nuestra complejidad y estamos de alguna manera provocando una discusión sobre nuestra complejidad. Y es, en realidad, es muy, muy inmenso el piso que topamos y todos son nuestros componentes. O sea, así estamos hechos. Claro, pero tú topaste algo esencial. O sea, ¿qué consideramos? ¿Patrimonio o simplemente la inversión? Porque si es la inversión, lo que tú decías, de acuerdo a la necesidad económica que va evolucionando de uno, va creando esas infraestructuras. Pero si es un patrimonio, a lo mejor tendrá que estar relacionado al patrimonio familiar como primer punto. Y en segundo punto, al patrimonio de una ciudad donde respetemos lo que decía Yu, la parte ecológica, es el medio ambiente, para que esa vivienda tenga armonía con el escenario para todo el resto, no únicamente para nosotros. Perfecto. Es que debe existir esa reflexión muy seria, que no estamos tratando de construir una selva de hormigón. Esa selva de hormigón no puede darnos calidad de vida. Exacto. La calidad de vida es con la unión de la naturaleza. La calidad de vida cuando lo que es la tierra, con todo su clima, diversidades, plantas, también entra dentro a nuestra vida. O sea, tal vez es la parte sensible, tal vez es la parte de lo que nos deja el oxígeno, alimentación. O sea, son muchas situaciones en la naturaleza. Entonces, tal vez es sensibilizar esa parte, o sea, reflexionar sobre esa parte ecológica, calidad de qué es lo que entra en mi cuerpo. O sea, todo eso en realidad somos nosotros. Claro. Ahora, Yu, por ejemplo, yo le hacía referencia de, bueno, lo dijo muy claramente, Tatiana, sobre el tema del patrimonio y la inversión. Pero acá en Loja lo que queremos también es ese patrimonio y también esa inversión, pero respetando lo que tú manifestaste anteriormente. Porque Loja, lo que decía Carlos y alguna vez Freddy también y René, tenemos la posibilidad de tener un laboratorio acero abierto, que es nuestra potencialidad, el territorio de la provincia de Loja. Y no solamente para experimentar formas ecológicas, no solamente para experimentar a lo mejor temas de agricultura y ganadería, sino también para experimentar métodos de construcción, por ejemplo, de Tatiana. Ella decía, ¿qué pasaría si se inunda la ciudad de Loja? Claro, allá hay un desastre, una parte negativa y una parte positiva. Esa parte negativa tenemos que estudiarla para sacar a lo mejor un nuevo asidero de cómo se tiene que construir nuevas ciudades. Entonces, ese cielo abierto tenemos que aprovecharlo, pero respetando lo que es el elemento natural. Así, o sea, tiene mucha razón. Hay una, para acotar algo que decía, que decía Tatiana, la visión que tienen, bueno, yo creo que uno es ciudadano del mundo. O sea, yo me considero ciudadana del mundo. Vivimos en el mismo planeta. En el mismo planeta. Ustedes saben perfectamente que las, todas las, los territorios están divididos por el hombre. Por las leyes del hombre. Por las leyes del hombre. O sea, hay una ley superior, la ley del universo, a la que no estamos, estamos regidos todos, pero a la que nos respetamos. Claro. Entonces, uno decía, decía Tati, tenemos, los padres tienen la visión de la casita que se construye y que no se termina el tercer piso porque dice, es para nuestros hijos. Pero hay una visión que es primordial y se la ve mucho en Latinoamérica. Es la visión del apego. Nosotros somos apegados a tener siempre, alguien me decía, alguien con quien ahora no tengo una buena amistad, pero alguien me decía, tú eres como la mamá con los pollitos, así que los metes a los pollitos y que quiere ahí estar abarcando. Y esa es la visión del apego. Es esa visión del apego la que nosotros no aprendemos a volar. Es imposible que un pollito pueda sobrevivir si la mamá no lo deja, que desarrolle sus alas. Y a nosotros nos pasa eso. Nosotros no estamos desarrollados. En esa fase nos falta. Y anoche en las reuniones de trabajo para poder tener éxito, porque vuelvo y repito, ¿por qué estamos reunidos aquí? Porque necesitamos planes de desarrollo. Para el éxito. Para un éxito. O para el desarrollo. Y que sean sustentables. Ya. Más allá de todo, que sean sustentables. O sea, yo no creo, o sea, si me equivoco, disculpas para… Yo no creo que el turismo o el ecoturismo pueda ser la panacea que nos va a quitar el… Vamos a dejar de vivir como estamos, pero porque nosotros tenemos que buscar primero en nuestro territorio las potencialidades que tiene y que ese desarrollo turístico se justifique para que no pueda ser la naturaleza atentada, para que el medio ambiente no pueda ser atentado. ¿Cómo? Con desórdenes, con desórdenes que hay y que son tan fáciles de mirar. El ejemplo. Bueno, nosotros sabemos que hay un potencial fuerte en Mangaurco con los guayacanes. Todos sabemos el inmenso florecimiento que existe en el área y que, por cierto, para la visión, para ese sentido tan bonito que uno tiene de esencial, el humano, ve y dice, ¡guau! O sea, ¡qué hermoso! Sabemos que hay un potencial. Se hizo marketing, se hace… siempre dice el florecimiento de los guayacanes, se salen todos en todas las… ahora las redes sociales, medios de comunicación y todo. Pero, ¿qué se ha hecho para poder… para que eso sea sustentable? O sea, no hay… no hay una infraestructura para que se pueda llegar hasta el área. Ya. Anoche decía un compañero nuestro, a quien yo respeto y admiro muchísimo, un economista de una talla incalculable para mí. He escuchado economistas, pero él, como yo le dije, la voy a decir, es un monstruo para mí porque tiene una capacidad increíble de poder absorber la parte… Tú le pones el proyecto y él lo convierte en la parte económica y política a un nivel súper avanzado. José Vicente, yo lo admiro a José Vicente, es increíble. Sí, él es increíble. José Vicente, ¿estamos o no? Sí, José Vicente. Es muy bueno. Sí, es… para mí él es un monstruo. Entonces, dice, José Vicente, dice, yo fui a… perdón, bueno, dice, y así como él, muchas personas, ¿no? Fui a ver el florecimiento de los guayacanes. Pero ya no regreso. Pero no regreso. ¿Por qué no regreso? Porque no hay nada. No hay nada. Estamos perdiendo la oportunidad de hacer lo que tú dices, de construir. Bueno, te interrumpo, yo, este, el ingeniero Alfonso Coronel nos está siguiendo, está escuchando muy atentamente lo que ustedes están manifestando. Por ejemplo, Jorge Vargas le envía un saludo a la arquitecta desde la ciudad de Machala, nos está también escuchando. Sí, gran amigo. Ya, este, Tatiana y Yu, te consulto algo que tú mismo lo dijiste, y pusiste el ejemplo de la gallina, de querer abarcar todo. Y cuando tú reflexionabas sobre el tema del turismo, que no tiene que ser la única vertiente o la única posibilidad de crecer en el turismo, sino ver las otras potencialidades. Si intentamos abarcar y si intentamos cobijarnos en el tema de la cultura, que yo le veo un problema en la percepción de las potencialidades. ¿Qué pasaría si abrimos el abanico? Y no únicamente a la parte del turismo, a la parte de lo que tú decías, de vender parte de la naturaleza que ni siquiera la concebimos correctamente para desplegar esas infraestructuras. Entonces, ¿estamos perdiendo un potencial que tenemos el talento humano o los talentos que tiene esta población? Por supuesto. Es que también ahí hay lo que decíamos anoche, en nuestras mesas de trabajo, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, estas iniciativas que tienen los lojanos, de poder aportar cada uno con el grano más fuerte que tiene. Yo creo que esa es una de las posibilidades grandes para crecer. Estaba leyendo a Pío Jaramillo Alvarado y en la introducción de su libro Loja y su provincia, dice, que la hace el doctor Benjamín Carrión. Él dice, Loja, y en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando, Loja ha sufrido tanto. Estamos encajonados, o sea, geográficamente encajonados en la parte sur, en un territorio separado de todo. Para llegar a Loja, para todos, dice, qué lejos. Es lo primero que tú escuchas. ¿Qué lejos? La mayoría de personas siempre por vía, por vía terrestre. Pero qué lejos, qué lejos, quién de quién. ¿Quién de quién? Ahí va. Ahí va. ¿Estamos lejos de qué? ¿De producción? ¿De necesidad? No. No. Yo no creo que no. No. Sinceramente. Porque, por supuesto, porque nosotros tenemos todo para desayunar. De presión en lo que serían esas infraestructuras, sí. Sí, pero tenemos todo para podernos desarrollar. Perfecto. Como una ciudad, como una ciudad que sea capaz de autosobrevivir, de autodesarrollarse y de ser un ejemplo. Y de generar rentabilidad para sus arcas fiscales. Por supuesto. Y patrimoniales, porque decía Tatiana. Pero, es, pero, es, tenemos todo, tenemos todo, tenemos gente preparada, gente que se especializa pero no regresa, no regresa a su ciudad, no regresa a su país porque no hay trabajo. Pero, es, es algo importante, tenemos gente preparada, no, creo que tenemos profesionales especializados y tenemos mucha gente en, en promesiones y en oficios que debemos simplemente comunicarlos para que puedan enlazar lo que tú estás manifestando. Y quiero consultarle algo a Tatiana que tú dijiste, la pregunta surge de ti, Yu, Loja es un cajón, sí, pero esa es la bendición divina que tenemos. ¿Y por qué le digo bendición divina? Porque, si a mí me ponen obstáculos, me está dando la oportunidad para determinar de qué estoy hecho, cuál es mi determinación y cuál es mi resolución para poder enfrentar necesidades vitales para mi desarrollo. Que a lo mejor otros no lo tienen, cuando está plano. Pasó ese pensamiento, qué tan lejos estamos, qué tan difícil, qué estamos encajonados, qué estamos con esa complejidad topográfica, o sea, pasó ese pensamiento y yo automáticamente digo, a ver, qué hay, qué hay de bueno, qué hay de bueno. Mi mente está así, entonces yo digo, tal vez es la posibilidad de mirarnos, o sea, que la sociedad puede superarse y hay el tema de profesionales, el tema de culturas, el tema de que nosotros tratamos de sobrevivir, la subsistencia, somos luchadores, somos sobrevivientes, ¿no? O sea, nada nos está derrumbando, tal vez es la fortaleza y claro que las oportunidades de vida, la gente sale, es un nicho, los cerebros humanos aquí, es la calidad, la calidad de pensativa, de exportación, se puede decir, ¿no? O sea, estamos contribuyendo, pero a la vez hay que también regresar los ojos, tal vez hay que nutrirse con otras situaciones, hay que provocar más dinámicas de traer y ofrecer algo al mundo. O sea, no, no, no es siempre tal vez el cajón, ese es el cajón, tal vez hay que ya buscar qué podemos ofrecer al mundo, por qué podemos ser atractivos, cuáles podrían ser las razones de buscarnos, de venir a vernos, ¿no? Claro, ¿qué puede ofrecer el cajón? Y por ejemplo, yo le ponía un ejemplo y alguien me dijo, tú estás destornillado, crees que eso es así. Le digo porque yo alguna vez razonaba. Ah, ya, volaron las tapas del cajón. Sí, tenemos, tenemos en ese cajón que dice Tatiana y que dice Yu, tenemos una gran oportunidad, que es medioambiental, no lo dijimos nosotros, vino un médico japonés, dijo, por Dios en Vilcabamba las enfermedades cardíacas tienen una solución. Y sabes lo que yo decía, eliminemos un poco el tema del fandango que se da cada mes de febrero por el tema de carnavales y recuperemos eso para a lo mejor decir, allá hay una potencialidad de investigación científica que nos va a dar mejor éxito que aquella fiesta de carnaval. Entonces hay muchas potencialidades. Sí, no, hay, 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 hay algo que… Hay temas tan dolorosos, o sea, paralelamente lo que está sucediendo, el tema que empieza a topar la sensibilidad nuestra como profesionales, como pensadores, como mujeres y esa parte lo que está sucediendo por falta de tal vez esos vacíos legales, por falta de divisiones. Entonces, empiezan a aparecer situaciones que están distorsionando nuestra realidad, ¿no? Ese control, esa sabiduría de mirar las cosas, lo que sucede en Vilcabamba, es un tema, es un tema, empieza a ser un tema muy, muy fuerte. Me muero por… No queremos hacer crítica. No, 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 crítica no. No, no, no. Análisis. Análisis. La crítica… Análisis. Sí, quitémosla y pongamos la análisis. Perfecto. Yo, hay veces que uno tiene esa ideología y ese amor por querer hacer las cosas y cuando te ves con las manos atadas que no sabes qué puedes hacer, o sea, tú quieres, tienes la idea, aquí la presentas y cómo se plasma y hacia dónde va, la pregunta del millón. O sea, yo llego a Loja y digo, bueno, hermosos nuestros ríos, malacatos y sabor hermosos, digo, voy a escribir un proyecto perfecto y digo, bueno, con las buenas experiencias, con esa visión y con… Y no, con esa visión de aporte. Y no, con esa visión de aporte. De nuevas cosas. Sí, de nuevas cosas, pero la potencialidad está aquí. Entonces, ¿qué se puede sacar? Ok, escribes el proyecto y dices, bueno, no tengo trabajo, llego de otro país, vengo… Y a cuántas nos sucede, no solo a mí, o sea, eso es como mucho… y dice, bueno, vienes y dices, bueno, quiero aportar, quiero hacer algo por esta ciudad que me vio nacer, quiero hacer algo. Bueno, pero qué bueno que lo veas así. Ya, ya, claro, es que esa es la parte… Esa es la fuerza económica o la potencialidad que te pueda permitir desarrollarte. Es una motivación. Es motivación. Es motivación. Porque allí están las energías. Claro. Están intactas. Sí, continúa, discúlpate. No, no, está bien, está bien, es bonito hablar de este análisis. Yo tengo un proyecto que se lo he venido trabajando durante mucho tiempo, muchos años de observar, de ver. ¿Dónde lo pones? ¿Dónde lo pones? Bueno, estoy ahora agradecida con la vida porque me ha dado un grupo increíble donde se puede desarrollar y el aporte de todos ha sido… Formativo. O sea, formativo y esencial. Formativo. Para… y nosotros le tenemos mucha, mucha visión y creemos que es uno de los aportes más grandes que se le va a dar a Loja. No lo hago público todavía porque… Spoiler. Porque… Sí, es un spoiler. Nada, nada. Absolutamente nada. Porque necesitamos que se fortalezca en todos los ámbitos, que tenga un modelo de gestión, que sea creativo y que uno pueda salir a decir, bueno, ahora lo presento y está listo para que pueda ser factible. Vuelvo y repito, que no pase con el florecimiento de los guayacanes, más o menos para dar un ejemplo. Por ejemplo, usted está de santo, de onomástico, y sabemos que es su onomástico, sabemos que es su fuerte. ¿Y yo? Y su familia, o sea, no prepara nada. Pero usted dice, voy a hacer mi fiesta, voy a hacer mi fiesta. Llegan los invitados, llega todo el mundo y usted no tiene para darles de comer, no tiene para darles de beber, no tiene para absolutamente nada. Hospedarlos, como recibirlos, entonces, ¿de qué está? Solo está… ¿Es fiesta o no es fiesta? Claro, solo está el homenajeado. Eso es lo que pasa. Solito, solito. Eso es lo que pasa, mire, el ejemplo es… Fecanes, Vilcabamba, etcétera, etcétera, de citaciones. Y ahora, toparé el tema de Vilcabamba. No, lo haré como un análisis, así, muy, muy, muy suavecito. Suavito, tratando de ir, como usted dijo, por el filo de la navaja, para no cortarme, ni para caerme para un lado, ni para el otro. Vilcabamba. Recuerdo que escribí un… Escribí para la revista Tierra Incógnita, hice un reportaje acerca de Vilcabamba, y veía tanta potencialidad. Y había un estudio hecho por un ingeniero de acá de la ciudad de Loja, que era de la… ¿Por qué llevaba el nombre de Vilcabamba? Era por la planta, por el huilco, que se llamaba huilcopamba, antes, ¿no? Adenante la columbrina, ¿no? Ese es su nombre científico. Y se veía ahí que servía como curtiente, como intercambio, como trueque, a cambio de sal, con el país vecino. Y como antes éramos los paltas, había la parte de Malacatus, cuando era el Tahuantinsuyo, y bueno, estamos retrocediendo en el tiempo, ¿no? Veíamos la potencialidad. Vilcabamba pudo haber sido una de las potencialidades más grandes que tuvo Loja. Lastimosamente perdido por la falta de control, por la falta de leyes y por la falta de visión. Dejarlo homenajeado otra vez solito. Solo, solo al homenajeado. El homenajeado se celebra solo. Sí, es muy fuerte lo que dijo yo, pero... Lastimosamente, no, hay un dato que sí me gustaría, que lo tiene Tatiana, del porcentaje habitacional que existe en este momento. Como dije, por el filo de la navaja, sin tratar de herir... Y en eso respecto a la parte de información que tienen, que no la quieren dar, tendrán alguna razón. No, no, y tendrán alguna razón por... Sí, nos provoca para hacer spoiler a nosotros mismos. Sí, pero hay una cosa. Bueno, para que tú, Tatiana, digas lo que tienes que decir, porque quiero consultarles brevemente, porque estamos sobre el tiempo y esto no va a ser la última, sino que vamos a continuar profundizando estos temas. Porque yo quiero consultarles a las dos. Hablaron de que presentaron muchas cosas, hablaron de que se puede hacer algo. Pero hay también, como en el tiempo de Abraham Lincoln, y aquí en Loja también está sucediendo eso, pero no lo vemos. O sea, está tan etéreo que no lo alcanzamos a ver. Y hay que comenzarlo a analizar. Ahora, es la esclavitud mental y la esclavitud de palabra para poder decir cosas. Que cuando uno se está diciendo, decía yo, yo vine del extranjero, vine con toda la potencial y Loja me dijo, aquí tienes oportunidad. Pero de pronto apareció la esclavitud mental y la esclavitud de la palabra y dijo, no, tu proyecto no va, déjémoslo aquí. Eso es lo que ocurre en Loja. A lo mejor estoy equivocado en mi precisión, pero yo así lo veo. Tatiana, disculpe. Un poco de reflexión de lo que estábamos hablando sobre Vilcabamba. Ayer tuvimos un poco de discusión y tengo un estudiante que está haciendo, tratando de armar una tesis sobre estudio del paisaje construido de Vilcabamba. Y nos hizo provocar y pensar qué es lo que está sucediendo. Empezaron a aparecer los datos. En los años 70, 80 fue vendido como un tema de marketing del vale de Vilcabamba, como lugar de longevos, con el agua más limpia, con la naturaleza espectacular, con un cerro mandango, bueno, toda esa complejidad. Eso provocó la venida de personas como yo, pero no vine por mandango, en realidad, los extranjeros. Empezaron a aparecer los extranjeros. En el día de hoy, la situación de Vilcabamba es la siguiente, 30% son, la gente es nativa o del hogar, y 70% ya son extranjeros, con propiedad, con derecho, con todas las de ley. Y hay barrios, barrio 21, que me estaba comentando ayer el alumno, que solamente son extranjeros, ya no entran ahí nativos. Por Dios, por Dios. Es un tema, por eso nos duele, ¿no? Y vale la pena reflexionar, vale la pena pensar lo que está sucediendo. Yo no lo sé, yo no tengo respuestas, pero sí vale la pena levantar sobre la mesa y hacer una reflexión. O ya no es nuestro homenajeado, o ya no es del Ecuador. ¿De quién es entonces? Buena pregunta, y se la contesto. El día de ayer, revisaba las redes sociales y también los medios internacionales impresos, porque ahora esa tecnología nos permite hacer eso. Y leía una noticia de Uruguay, de una zona franca, en la cual el capital chino tiene una gran inversión económica, y está prácticamente reclamando soberanía para poder autodeterminarse en ese territorio de Uruguay. Para poder ellos aplicar sus propias leyes de China en territorio latinoamericano. Entonces, ¿qué pasaría si se aplica la misma política internacional de los estados, la política de los estados, para decir, como el 70% de lo que dice Tatiana es población internacional, entonces reclamamos soberanía internacional, por las inversiones y por la tenencia de las propiedades del terreno. También tengo una idea, tengo un yerno de Irak, tengo un árabe en mi casa, y además lo que sucede aquí también se conversa en la casa, o sea, toda la discusión. O sea, no vive uno solamente aquí, vamos a pensar, y es permanente la discusión. Y me hace reflexionar una situación, en algunos países como el Egipto, algunos más, las orillas del mar, no se entregan a, o sea, todo lo que son lugares determinados con potencial turístico de biodiversidad, tienen un trato especial. Siempre tienen un trato especial, ¿no? Quería decir cuál, pero más bien ir estudiando. En las próximas emisiones hacemos eso. Sí, terminando eso hay que acotar que las partes esenciales son frágiles del planeta, justamente por eso se las declara, como parques nacionales, como reserva de biosfera, y las categorías que se le da a estos sitios, a estos lugares, es porque en realidad necesitan conservación. O sea, esa es la palabra clave, conservación. No podemos entrar a un territorio y terminar con toda la cadena biológica que necesita la tierra para vivir. Claro, exactamente. Así es. Tatiana, muchísimas gracias. Sí, sí puedo mandar un saludo a los compañeros de Machal, que me están escuchando, a don Juanito Vargas, a Jorge Vargas, que son grandes amigos, están manejando grupos importantes también, son temas políticos, temas también de desarrollo. Eso es bueno. Saludos especiales para ellos, con mucho cariño. Gracias, un placer haber dialogado. Me he ilustrado muchísimo con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta aquí Prensa Radial. SR Radio presentó Prensa Radial Prensa Radial Líderes en Información Política En el Sur de la República del Ecuador, Suramérica Líderes en Información Política 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 Líderes en Información Política